Hola chicas, ¿cómo están? Hoy estoy aquí para traerles una petición que me hicieron. No voy a nombrarlas porque ustedes saben quiénes son. Fueron varias personas, entonces ustedes que me estuvieron pidiendo looks en verde, aquí está, es un look bastante vivo, bastante adoro con la entradita de la primavera que la tenemos ya a la vuelta de la esquina. El look que vamos a lograr es este. Espero que sea de su agrado y quédense para empezar. Ok, una vez que ya aplicamos nuestra base, lo que vamos a hacer es aplicar en esta parte una base blanca para que nos dé más luz a esa área. Ok, vamos a aplicar tres bases diferentes en este maquillaje. Y luego en el primer tercio, perdón, ¿qué traigo hoy? En la primera mitad de nuestro ojo voy a aplicar una base verde. Esta base es una sombra retractil en color bloom. Entonces, tiene bastante, bastante brillo. Lo que va a hacer que mis sombras, aunque yo no, las que aplique no tengan brillo, pues se van a ver brillositas y van a agarrar un tono más, más fuertecito de lo que es. Un poquito más en esta parte, sí. En el centro le vamos a enfatizar un poquito más el color. Vean. Muy bien. Ahí viene. Voy a poner una base negra. Aquí lo que nos va a hacer la diferencia de look son las bases que ya estamos aplicando. Difuminamos. Casi nos estamos, si se fijan, haciendo el look con puras bases. Una vez aplicado eso, voy a aplicar lo que es la sombra. Bueno, es un pigmento más bien, es este pigmento. Es un color como entre verde y amarillo. Me encanta. Este lo utilicé, de hecho, para un look... No me acuerdo si fue el de Navidad, creo que sí. Vean. Con mi pincel húmedo le voy a aplicar un poquito de Mixing Medium. Voy a tomar el producto y lo voy a aplicar así. Vean el color, es que es hermoso. Y esa sombra me cuesta 10 pesos. Ese pigmentito. Lo compro... Ya cuando voy a pagar, hay un lado de cajas. De la caja, más bien, en la tienda donde yo casi siempre compro las paletas y eso de Prafum. Los tienen así como en una bolita de cristal, así mil de esos. Y la verdad es que son geniales. Vean. Estoy dejando la parte final. Este color, es que es bastante padre, porque el color es entre amarillo y verde. Entonces, como abajo aplicamos ya una base color verde, verde brillante. Entonces, toma un tono bastante interesante, vean. Como que voltea, si está de frente, está entre, como más para acá, está verde, en el centro sería más amarillo. Muy, muy padre. Aquí va con mi chicle, disculpenme. ¿Ya me vieron? Mi tercer ojo. Oigan, está enorme. Espero que ya se quite. Ahora lo que voy a hacer es que voy a tomar este color de aquí, que es como blanco, pero con unos brillitos dorados. Y lo voy a aplicar en el área de la ceja. A mí siempre me gusta llevarlo hasta acá, en color. Aunque no vaya a predominar ahí, no importa. Entonces, pueden dejarlo nada más en la ceja, como gusten. Ahora lo que voy a hacer es que voy a aplicar de este color verde, que igualmente es un verde, pero tiene un poquito, pero bien poquito de dorado. Y ese lo voy a tomar y lo voy a aplicar encima a esta, de la mitad del ojo hacia afuera. Encima del amarillo que ya hemos aplicado anteriormente. O el verde, o el verde limón, como le quieran decir. Comenzamos a mezclar un poco los dos colores para que se fundan. Y ahora con un verde aún más oscuro, algo así, como este. Lo vamos a aplicar donde colocamos el negro. Entonces nos va a tomar, como ya tenemos una base negra, nos va a tomar un color aún más oscuro de lo que es. Y lo vamos a subir un poquito hacia arriba de los otros dos colores. Como hasta donde pusimos el verde, hasta ahí vamos a dejar. Estoy haciendo un boomerang aquí. Ok, la forma. Ya que tenemos este aplicado con una brocha de difuminar, o una brocha gordita, así muy blandita. Vamos a empezar a difuminar el color verde. Este es el más oscurito que pusimos al final. Solo para suavizar esas líneas que quedaron. En esta parte solo vamos a hacer un poquito así el color, a barrerlo un poco hacia adentro. El segundo verde que apliqué de este, un poquito en mi brocha. Y lo voy a hacer así para facilitar el difuminado con el otro verde, con el verde oscuro. Verde botella o no sé qué verde es ese. Verde botella. Muy bien, entonces yo creo que podemos dejarlo así, o podemos agregar negro para las personas que les gusta mayor dramatismo a los looks. Yo creo que así se ve bien bonito, porque es este, no sé, me gusta así. Y de hecho yo, ya ven que siempre soy de las que les agregan mucho color en los, a la sombra, muchos colores oscuros. Pero bueno, ya hoy para hacerlo un poco diferente lo voy a mantener así, sin agregar negro, pero como les digo, pueden para darle un mayor look dramático, le pueden aplicar negro en esta parte para profundizar su mirada. Entonces, ok chicas, mientras contestaba esa llamada otra vez, bueno ya era otra persona, pero descubrí un color muy bello en esta paleta que no había visto, que es este color como verde grisáceo, vean. Está bien bonito, y me lo apliqué en esta parte del área lagrimal para darle más luz. Este look está padrísimo porque aparte ya va a entrar la primavera, entonces ya por eso, aparte de que me lo han pedido mucho, se me hace como muy buen tiempo de ponerlo para empezar a usar ya otros colorcitos, más veraniegos, ¿a poco no? Bueno, yo ahorita, bueno, todavía ando de invierno porque aquí donde yo vivo todavía hace mucho frío, pero pues me puse esto así medio chillantilla para hacerles el look, y espero que les esté gustando. Ya por último vamos a aplicar una sombra negra, ahora sí, un toquecito de sombra negra, aquí, al final del, de la colita o del delineado. Veo mis ojitos rojos, ¿saben de qué? Veo un poquito de temperatura. Qué triste es mi situación, odio enfermarme. Con un delineador blanco, una historina de agua, y con un delineador negro voy a, voy a delinear la parte de arriba, esta delgada, muy, muy pegadita a mis pestañas, para no robarle nada a nuestro look, que se vea muy limpio, entonces nada más trate de espesarla. Ahora me voy a aplicar el rímel, y ahorita vuelvo. Ok chicas, entonces ya apliqué mi rímel, y también apliqué ya pues lo que fue rubor, me perfilé la ceja, y luego utilicé este labial de L'Oreal, ahí está, en el color, en el tono 805, un color bastante, bastante natural. Entonces, bueno, esto sería todo, espero que les haya gustado el look, quedamos así. nuestro look de San Patricio también, ya ven que siempre es de verde, entonces, bueno, aquí no se festeja, pero, pues allá donde están ustedes, si se festeja, úsenlo. Está bastante, ay, me gusta mucho, me gusta mucho este look. Entonces, espero que ustedes también, les mando muchos besos, y que tengan un excelente día. Bye. Chau. Chau.